Venga, a ver, a un Elvisa, de cómo se hacen flores de papel, cómo se ponen, venga. Explica cómo se hacen, Juanpe, venga. ¿Cómo se ponen? Con los dedos de la mano. Pero cómo se dobla, venga, ya queda prendido, venga. Venga, a ver. Venga, a ver, primero se recorta bien la floja. Que en este caso está... Mojamos la pasta hecha con agua y harina y pegamos. ¿Ves? Y ya está. Mira a esta gente, como ha visto que van a salir a la tele, ha salido un montón y se ponen todos ahora. ¿Qué le da? ¿Un poco de robo? ¿Un poco de robo? ¿Un poco de robo? ¿Buenos días? ¿Buenos días? ¿Buenos días? ¿Buenos días?